Con tanto tiempo de ocio que en ocasiones podría resultar agotador e inacabable, el rey Juan Carlos decidió, a la luz de varios reportes del diario Informalia, emplearlo en una actividad un tanto más productiva. No, no se trata de nuevas actividades de distracción ni ejercicios nuevos para mantener la salud lo mejor que pueda, hablamos de un nuevo libro que se encuentra en elaboración y expone la car más amarga del padre de la democracia. La periodista encargada de plasmar los pensamientos más profundos y testimonios del rey Juan Carlos es Laurence de Brahe quien dará forma y vida a mi rey venido a menos y para ello, ha hecho uso de varias visitas entre horas de conversaciones con el emérito en Abu Dhabi para que éste le proporcione todos los datos posibles sobre su vida y legado. Pero con lo que definitivamente nadie contaba era con un mínimo adelanto de lo que podrá leerse en esta nueva publicación. Tiene que ver con la desgatada relación entre el esposo de la reina Sofía y su hijo, el rey Felipe, que el mismo entrevistado ha corroborado por medio de estas entrevistas. La relación con su hijo, Felipe VI, está rota. El monarca ni siquiera felicitó a su padre por su 83 cumpleaños. Personas allegadas a él incluso cuentan que el emérito le llama de forma diferente, antes se refería a don Felipe como el rey, ahora habla de mi hijo, es una forma de degradarlo. Por supuesto, reveló la revista Paris Mads, como parte de los extractos que quedan inmortalizados en papel por medio de este libro. Por supuesto, hay temas de temas que también fueron abordados sobre la situación del rey Juan Carlos, hoy exiliado en el Emirato. Al respecto, habría confesado ser sometido a muchas presiones internas para lograr la aplicación y, una vez resuelto, pidió ir a Portugal, pero para efectos de Casa Real quedaba muy cerca de España. Desde aquí no molesto a la corona, declaró con cierta queja en su tono de voz. Pero, al momento de abordar algunos temas filosos como los escándalos financieros en los que se ha visto envuelto en los últimos años el rey Juan Carlos, simplemente prefiere abordar la situación desde su legado como el soberano que trajo la democracia al país. Las instituciones que dejé deberían ser suficientes. Ellas hablan por sí mismas. Pero es cierto, las instituciones se destruyen más fácilmente de lo que se construyen. Pero, ¿cómo aprecia el padre del rey Felipe su situación actual? Después de muchas especulaciones en las que incluso se habló de cuadros depresivos y su deseo ineludible de volver a territorio español, definitivamente, el exmonarca no niega sus intenciones de regresar, pero, en cuanto al escenario general, el rey Juan Carlos lo tiene muy claro. El rey no suspira, no conoce la amargura, simplemente nota que su universo se ha encogido. Está decepcionado porque mucha gente le ha dado la espalda.